¿Qué es el desafío 46? En base a esta tabla vamos a contestar lo que se pide. Esto es en el 2018. El tipo de cambio cambia día con día. Entonces este sería un ejemplo nada más. El inciso A dice cuántos pesos se necesitan para comprar 65 dólares. Es decir, yo tengo pesos y quiero comprar dólares. El dólar aquí dice que cuesta un dólar en 20.13 pesos. Entonces yo usaría mi tabla de tres simple y digo si un dólar, lo voy a simbolizar así. Para comprar un dólar necesito 20.13 pesos. ¿Cuántos pesos? Aquí va la incógnita. Necesito para comprar 65 dólares. La regla de tres me dice que multiplico cruzado las dos cifras que están en línea, ¿verdad? Y lo divido entre la que está en diagonal o en línea con la incógnita. En este caso es 1. Pero sabemos que cualquier número dividido entre 1 es el mismo número. Entonces solo la operación que haremos será multiplicar 20.13 por 65. 5 por 3, 15 y llevamos 1. 5 por 1, 5 y la que llevamos 6. 5 por 0, 0. 5 por 2, 10. 6 por 3, 18 y llevamos 1. 6 por 1, 6 y la que llevamos 7. 6 por 0, 0. 6 por 2, 12. Sumamos. Hicimos 5, 6 más 8, 14 y llevamos 1. 8, 0, 3, 1. Son dos decimales. Entonces para nosotros comprar 65 dólares necesitamos 1.308 con 45 centavos. 1.308 pesos, ¿verdad? Entonces ¿cuántos pesos necesitamos? 1.308 con 45 centavos. El inciso B dice ¿cuántos yenes se pueden comprar con 200 pesos? Entonces vemos aquí que para yo comprar un yen necesito 1.178 milésimos, décimos centésimos milésimos de peso. ¿Cuántos puedo comprar si tengo 200 pesos? ¿Cuántos yenes puedo comprar si tengo 200 pesos? Aquí es para yo ubicar mi regla de tres, por eso necesito decirlo. ¿Cuántos yenes? Y ya, la incógnita va del lado de los yenes. En la anterior era ¿cuántos pesos? Por eso yo tenía que decirlo. Y así, al momento que nosotros decimos la frase o la oración así mentalmente o bien así con la voz, vamos a saber de qué lado vamos a poner la incógnita porque eso es importante. Acuérdense, este por este, entre el que está en diagonal con este. Entonces aquí sería 1 por 200, pues son 200, entre 0.178. Hacemos la división. Cuando nosotros tenemos un decimal en el divisor, hay que quitarlo y trabajar solo con enteros. Entonces, lo que hacemos es recorremos el decimal hacia la derecha hasta el final para tener solo enteros. 1, 2, 3. ¿Cómo lo recorrimos tres cifras? Si tuviéramos acá decimales, lo recorremos tres cifras. Pero como no tenemos, recuerden, todos los enteros, aunque no lo veamos, tienen un decimal al final. Entonces aquí hay que recorrer tres cifras. 1, 2, 3. Y para yo saber que las recorrí, las relleno con ceros. 1, 2, 3. Y ahora mi división será así. 200,000 entre 178. Vamos a hacer la división. Y decimos, 200 entre 178 cabe 1. 1 por 8, 8. 1 por 7, 7. 1 por 1, 1. Restamos. 10 menos 8, 2. Este se convierte en 9 menos 7, 2. Y este es 1. Menos 1, 0. 22. Bajamos el 0. 220 entre 78 también cabe 1. 1 por 1, 1 por 8, 8. 1 por 7, 7. 1 por 1, 1. Restamos. 10 menos 8, 2. Este se convierte en 1. 11 menos 7 son 4. Este es 1 menos 1, 0. Bajamos el siguiente 0. ¿Cuántas veces cabe? 420. 178 entre 420. Vamos a decir que son 2. Porque serían como si fueran 200 y 200, 400. ¿Verdad? 2 por 8, 16. Y llevamos 1. 2 por 7, 14. Y la que llevamos 15. Y llevamos 1. 2 por 1, 2. Y la que llevamos 3. 10 menos 6, 4. Este se convierte en 1. 11 menos 5, 6. 3 menos 3, 0. Y bajamos el último 0. 640 entre 178. Vamos a decir que si fueran 200, 400, 600, 3 veces. Entonces, 3 por 8, 24. Y llevamos 2. 3 por 7, 21. Y 2, 22. 23. Y llevamos 2. 3 por 1, 3. Y 2, 5. 10 menos 4, 6. Este es 3 menos 3, 0. 6 menos 5, 1. Aquí ya terminamos. Podríamos seguir con decimales. Pero nos están preguntando cuántos yenes podemos comprar. Entonces, yenes completos. Pues podemos comprar 1,123 con 200 pesos. ¿Verdad? Con 200 pesos podemos comprar 1,123 yenes. Esa sería la respuesta. El inciso C dice, ¿a cuántos euros equivalen 500 dólares? Aquí fíjense cuántos euros equivalen dólares. Mi tabla solo la tengo en pesos. No me dicen cuántos euros equivalen a dólares. Aquí digo euros, pero a pesos. Dólares a pesos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Los 500 dólares que sí tengo, los voy a convertir primero a pesos. Y luego ya esos pesos los convierto a euros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo la tabla que me diga tantos euros son tantos dólares. Solo son a pesos. Entonces, primero estos dólares a pesos. Y digo, un dólar equivale a 20.13 pesos. ¿500 dólares? ¿Cuántos pesos serán? Y lo vamos a hacer. Recuerden, es multiplicando. Entonces, multiplicamos 20.13 por 500. Aquí los ceros se ponen, ¿verdad? Podemos poner los ceros de una vez. Porque no hay más dígitos que multiplicar. Entonces, los podemos incluir de una vez. 5 por 3, 15. Llevamos 1. 5 por 1, 5. Y la que llevamos 6. 5 por 0, 0. 5 por 2, 10. Son dos decimales que vendrían siendo estos. Entonces, podremos quitarlos. Y decir, 500 dólares son 10.065 pesos. Ahora sí, yo tengo 10.065 pesos. Los voy a convertir a euros. Y digo, un euro son 23.11 pesos. Si yo tengo 10.065 pesos, ¿cuántos euros son? Uno por este, pues es lo mismo, ¿verdad? 10.065. Entre 23.11. Y recuerden lo que dijimos en el anterior. Hay que quitar este decimal. Lo vamos a mover dos posiciones. Entonces, aquí hay que agregar dos ceros. Y nuestra división nos va a quedar así. Entonces, nuestra división ya nos quedaría así. Es 1.06.500. Entre 2.311. Dividimos. Tenemos cuatro cifras. 1, 2, 3. Si tomamos cuatro cifras no nos cabe. Porque sería 1.06 entre 2.311. Pues no. Hay que tomar desde acá. Y decimos, 10.065 entre 2.311. Podríamos pensar que 10.000 entre 2.000 cabe 5. Pero son 2.300. Entonces, consideramos el 4. ¿Por qué? Porque acuérdense que 10 entre 2 a 5. Pero son los 300 más. Entonces, por eso nos bajamos una. 4 por 1, 4. 4 por 1, 4. 4 por 3, 12. Y llevamos 1. 4 por 2, 8. Y la que llevamos, 9. 5 menos 4, 1. 6 menos 4, 2. 10 menos 2, 8. Y 9 menos 9, 0. 821, bajamos el 0. Esta era una coma nada más. No es 19. 8.210 entre 2.300. También podríamos pensar que 8.000 entre 2.000 son 4. Pero tiene 300 más. Entonces, vamos a bajarnos un dígito y ponemos 3. 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. Y restamos. 10 menos 3, 7. Y este se convierte en 0 otra vez. 10 menos 3, 7. 11 menos 9 son 9. 10, 11. Son 2. Y 7 menos 6, 1. Bajamos el último 0. ¿Cuántas veces cabe 12.770? En 12.770, 2.311. Podríamos decir que son 6, pero acuérdense, siempre hay que contar lo demás. Entonces, bajamos 1, 5. 5 por 1, 5. 5 por 1, 5. 5 por 3, 15. Y llevamos 1. 5 por 2, 10. 11. 10 menos 5, 5. 6 menos 5, 1. 7 menos 5, 2. 1, 0. 1, 215. Podemos agregar aquí otro 0. Subimos el decimal. ¿Cuántas veces cabe? 12. 12 entre 2 a 6. Pero recuerden, siempre vamos a bajar 1 si hay más cifras de este lado. 5 por 1, 5. 5 por 1, 5. 5 por 3, 15. Y llevamos 1. 5 por 2, 10. Y la que llevamos 11. Son 5, 4. 14 menos 5, 9. Aquí sería 10. Menos 5, 5. 1 menos 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Aquí podemos dejarle entonces, ¿cuántos euros equivalen 500 dólares? 435.5 euros. Esta sería la respuesta. Esta sería la respuesta. Aguante. Gracias.